Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las palabras de Dilexio Núñez, presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo andan los trabajos de la Comisión que tanto han avanzado y si hay algo nuevo. Gracias, buenos días. Aquí está la Comisión de Cámara de Cuentas. Estamos reunidos y estamos recibiendo hoy precisamente para su investigación la ejecución presupuestaria de la Cámara de Cuentas del año 2010, que en esta ocasión lo han entregado a tiempo. Debo informarle que estamos planificando aquí la Comisión, la metodología que vamos a utilizar para investigar, para estudiar este proyecto que es bastante voluminoso, como ustedes pueden ver. Y precisamente en este momento estamos diseñando una estrategia de la metodología a emplear para ver paso por paso en qué consiste la ejecución presupuestaria del año 2010. Es todo lo que tiene la Comisión a mano ahora, pero además de eso estamos diseñando una estrategia de los pasos que vamos a dar como Comisión y las facultades que nos da la Constitución de la República como Comisión y como Cámara de Diputados, para ver de qué manera nosotros podemos colaborar con eficiencia en lo que tiene que ver con el presupuesto y su ejecución. ¿De cuánto es el presupuesto de la Cámara de Cuentas? El presupuesto de la Cámara de Cuentas en términos individuales es alrededor de 400 millones de pesos. Ellos argumentan que es insuficiente, que necesitan 700. Vamos a ver qué le trae el nuevo presupuesto que ya estará por aquí, por la Cámara de Diputados, en el mes de octubre. ¿Pero es posible que le aumenten más a la Cámara de Cuentas? Si la circunstancia y los trabajos de ellos lo requieren, yo no entiendo por qué no. ¿Qué tanta necesidad tiene la Cámara de Cuentas? Porque ellos tienen auditores y no tienen gran personal. Habría que ver si ellos están en la disposición de hacer un trabajo eficiente. La entrega de este informe a tiempo nos demuestra a nosotros que van por buen camino, que pueden mejorar, es la idea que vamos a ver también cómo nosotros, como Comisión de Cámara de Cuentas, podemos trabajar con ellos y ellos con nosotros. Ellos son un brazo ejecutor del Congreso. Por consiguiente, a ver de qué manera podemos armonizar en los trabajos que se vayan a hacer, de manera que los recursos del Estado sean utilizados con eficiencia. ¿Este informe exactamente de qué es? Año 2010, la ejecución presupuestaria, debo informarle que hay una gran cantidad de ayuntamientos, que es de conocimiento de la prensa nacional, que no han entregado y que lo han declarado como un desacato y que se está trabajando en eso y que eso está en... ¿Y en ese caso cómo hacen ustedes entonces? Tengo la información que está en el depresco. Nosotros evaluamos lo que nos entregaron. Lo que no hemos recibido no podemos hacer una evaluación. ¿Cuántos le entregaron? Nos entregaron, faltan alrededor de 160 y pico, faltan la mayoría que están en desacato. Pero hay una serie de variables que nosotros debemos decir y que no vamos a justificar, y es que gran parte de esos síndicos, como dijo el presidente de FEDOMO, gran parte de esos síndicos entraron recientemente y que no tienen las informaciones precisas. ¿No se justifica? Tendrán que ajustarse, para nada se justifica. Pero ellos tienen auditores, los ayuntamientos pagan muchísimo dinero, tienen una nómina súper ajustada. Entonces, ¿por qué no pagan asesores para que lo asesoren en algo tan importante? Lo que pasa en el país es que cada síndico que llega, llega con su equipo. Aquí no hay un... Hay una aclaracióncita. Usted dice que faltan algunas 160 instituciones que no han entregado el informe. ¿Dentro de estas son todos ayuntamientos? ¿O cuánto hay? Los ayuntamientos en su mayoría. Todos en su mayoría. Sí, pero recuérdense ustedes que los distritos municipales, que eran juntas municipales, pasaron a ser ayuntamientos. Entonces, por consiguiente, no hay una estructura diseñada tan rápido así, porque la ley municipal es nueva. ¿Y qué mecanismo se puede acudir para...? Ya que la Cámara de Cuentas está tomando los mecanismos del lugar, por consiguiente, el sometimiento que se ha hecho al depresco, a una gran cantidad de síndicos que no han cumplido, eso crea un precedente, y yo creo que a partir del nuevo año ya eso estará corregido. ¿Qué va a pasar con estos años de medida que están sacando bien? Nada, ellos se están poniendo al tanto. ¿Qué va a entrar al depresco? Vimos que el presidente de FEDOMO dio declaraciones de que le dieran una prórroga para ellos acumular o juntar los expedientes que le hacían falta reportar, y ya están en eso. Pero no están sujetos ellos a algún tipo de sanción por eso, porque entonces si no pasa nada, cualquiera puede entregar tarde su auditoría o su reporte y no va a pasar nada. Ya tienes razón, a veces tenemos la ley y no tenemos el elemento sancionador. De todas maneras, me gustaría que como juristas puedan opinar al respecto. ¿Y primero queremos lo que digamos ahora, lo que ustedes están conociendo? Estamos conociendo el informe anual de la ejecución presupuestaria del año 2010. Primera vez que la Cámara de Diputados recibe a tiempo, apenas estamos en el 11, y ya tenemos el informe del 10, como ustedes saben. Hace apenas meses que conocimos la ejecución presupuestaria del 2007 y 2008. La Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados está estudiando la ejecución presupuestaria de la Cámara de Cuentas. Con relación a los 160 ayuntamientos que todavía se encuentran en desacato, no puede hacer nada la Cámara de Cuentas. Están esperando que también la Dirección de Persecución Anticorrupción, que tienen los documentos, también actúe en ese sentido. Pero algunos ayuntamientos se justifican con el cambio de funcionarios. Y por esa razón no han podido entregar a tiempo, es lo que dicen. Para el siglo XXI, Julio Ramírez. El siglo XXI, Julio Ramírez.